Con tus ojitos color de canela Cuando me pasas por un ratito El corazón se me acelera Y esa boquita chiquitita Es la de rojo que desespera Ya no te diré como cualquiera Que a ti te pido como a mi herida Y ese cabello nunca le quisiera Y que a ti me corra esta piedra ¡Adiós! ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué me des tu querer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dime bonita mujer El amor nos vuelve de mis ojos Y entre más amor más celos Y entre más celos Y entre más celos Y entre más celos Y entre más celos El corazón se lo hizo Corre el maní a los tontos Y también van a vivir con mis ojos ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle! ¡Sóplenle! ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle, compa! ¡Viene a vivir con el amor! ¡Que se escucha muchísimo, dice! ¡Y por amor! ¡Lleño deernos con chiquillos para pedirle perdón! ¡Su amor! ¡Lleño deernos con chiquillos para pedirle perdón! ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle, compa! ¡Sóplenle, compa! Soy el amor, Juan de Dios, mi unidad a su vida, es tu amor y tu cariño, da razón a tu amor. De las carreras también se presentaba su plaga, yo fui el elegante. ¡Vamos! 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 Aprendecer que quiero rehacer, que recorrer a mi ser, y me presiendo esa cosa mirar, en la que ahora no voy a pasar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!